Hasta el aeropuerto de Foronda nos hemos venido. Como todos ustedes sabrán, lamentablemente lo tenemos cerrado, no hay vuelos, es una auténtica pena que no tengamos ese H24, pero hemos venido a hablar con el aeroclub Heraclio Alfaro de nuestra ciudad. Tienen bastantes dificultades a la hora de sacar sus aviones y disfrutar de su pasión, que no es otra que la de volar, hacer diferentes vuelos deportivos. Vamos a hablar con su presidente, con Eduardo Zapatería, y mientras vamos a ir viendo imágenes también, porque nosotros hemos querido volar y a lo largo de la tarde nos han subido en el avión, nos lo han explicado y hemos podido disfrutar de esas imágenes aéreas que todos ustedes van a ir viendo a lo largo de este reportaje. También vamos a ver diferentes aviones que tienen aquí, en este hangar. Ciertamente es una pena, porque están parados, muchos de ellos, sin posibilidad, como bien decimos, de volar, pero los vamos a ir viendo porque alguno tiene alguna que otra historia bastante particular. Pero vamos a saludar ya al protagonista en el día de hoy, que no es otro que el presidente de este aeroclub de Vitoria-Gasteiz. Eduardo Zapatería, muy buenas, Eduardo. Muy buenas. No me he confundido en nada de lo que le he dicho. No, en absoluto. Una auténtica pena que tengamos este aeropuerto en nuestra ciudad, magnífico aeropuerto, y con su día, yo recuerdo que llegaban algunos equipos de fútbol, varios de baloncesto, incluso vuelos de pasajeros, no voy a decir en masa, pero bueno, era importante, una auténtica pena que ahora tengamos la persiana cerrada. Efectivamente, bueno, pues sí, la verdad es que es una pena ver la plataforma vacía casi todos los días, ¿no? Bien, pues como la gente ya sabe, el aeropuerto está abierto solo de ocho y media de la tarde a ocho y media de la mañana, lo cual hace que en nuestro caso concreto tengamos el aeropuerto cerrado justo en las horas en que nosotros lo necesitamos, porque aunque nosotros podemos hacer vuelo nocturno, pues realmente no es lo que nos gusta, nos gusta ver el paisaje y volar de día. Con lo cual, pues nuestras situaciones, pues ahora mismo bastante mala. ¿Se puede decir que os tienen, y que se me entienda la expresión, secuestrados aquí en este hangar? Literalmente, literalmente, un hangar en el que, por cierto, estamos pagando el alquiler de AENA religiosamente y donde están los aviones encerrados, pues porque, pues eso, no tenemos permiso para volar. Sí, es una auténtica pena. Eduardo, para que todos nuestros espectadores entiendan, porque se oye hablar mucho del H24, Foronda quiere el H24, Foronda quiere, bueno, se quiere volar desde Foronda, esa plataforma que se realizó ya a través de las redes sociales, pero ¿qué es realmente lo del H24? Bueno, lo del H24, realmente, como te comentaba antes de la entrevista, realmente el aeropuerto de Foronda ahora mismo es un aeropuerto H24 en esencia, ¿no? Porque para la aviación comercial, me refiero a aviones de pasajeros y aviones de carga, el aeropuerto se les abre con la única condición de que lo soliciten con cuatro horas de antelación. Tal vez, esa es una del kit de la cuestión que muchas veces se suele decir de, ¿por qué los aviones que no pueden aterrizar en Bilbao, por aquello de los vientos, no pueden aterrizar en Vitoria y se van a Zaragoza? Evidentemente, evidentemente, porque aquí se iban a encontrar el aeropuerto cerrado. Vuelvo a repetir que la condición para que el aeropuerto se abra para la aviación comercial, repito, es la solicitud con cuatro horas de antelación. Entonces, claro, en estos casos del desvío de aviones, pues el aeropuerto está cerrado a todos los efectos. Y de la misma forma, el aeropuerto también está cerrado para la aviación deportiva, que es nuestro caso, y también para trabajos aéreos. Pues aviones de fumigación, el helicóptero de saquidecha, helicópteros policiales, helicópteros de salvamento. Para estos también el aeropuerto está cerrado. Lo soliciten o no, directamente no pueden volar. Eduardo, ¿qué es la aviación deportiva? Bueno, pues la aviación deportiva es aquella que se hace literalmente por placer, sin fines comerciales, sin ánimo de lucro. Nuestra licencia y la habilitación de nuestros aviones es exclusivamente para vuelo recreativo. No podemos, por reglamento, transportar a alguien cobrando pasaje. Entonces, pues en eso consiste, en sus modalidades de viaje, lo que llamamos vuelo de Palomar o disfrutar simplemente de las vistas de Vitoria desde el aire. También hay una serie de modalidades de competición deportiva que luego podríamos explicar. Aquí ya se han hecho varias pruebas. Y en eso consiste básicamente, en el uso recreativo de la aviación. Nos podríamos encontrar una situación, o te podrías encontrar una situación, Eduardo, de que tú salgas de aquí de Vitoria, eso de las ocho y media, nueve de la noche, aterrices, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre, en Salamanca o en Valladolid o incluso en Madrid, y quieras salir de vuelta hacia Vitoria, eso de las nueve, diez de la mañana, y no puedas regresar porque no puedes aterrizar en tu aeropuerto. No es que pueda ocurrir, es que de hecho esto es así. Se da la triste circunstancia de que, bueno, nosotros también tenemos ahora durante el verano una franja hasta las ocho y media de la mañana, desde la salida del sol hasta las ocho y media de la mañana, que todavía se mantiene el aeropuerto cerrado, y tenemos que tener la completa seguridad de que salimos y podemos, porque imagínate que nos encontramos, que a mí me ha pasado, pues yendo hacia Bilbao, pues nubes que nos impiden pasar, porque nosotros tenemos que tener, digamos, siempre el terreno a la vista, y yo en teoría no podría volver, con lo cual se podría generar incluso una situación pues casi casi de peligro, ¿no? De no puedo volver, bueno, pues voy a intentar a ver si puedo continuar, ¿no? O sea, es una situación absolutamente grotesca. Con una pista y unos controladores que, por cierto, sí están en la torre las 24 horas del día, que hay gente que piensa que no podemos volar porque no están los controladores. Bueno, esto es falso. Los controladores, además de controlar el aeropuerto, controlan también la ruta aérea, ¿no? Y controlan también el aeropuerto de Burgos, desde aquí, porque allí no hay controladores. Entonces los controladores están en la torre las 24 horas del día, los 365 días. Para que nos entiendan, tienen en la pantallita los puntos luminosos de luz que indican dónde está cada avión en cada momento. Esto es, esto es, esto es. Incluso ni siquiera eso necesitaríamos, porque nosotros volamos a aerodromos, que se llaman aerodromos no controlados, donde no hay absolutamente nadie. Donde nosotros llevamos por radio, preguntamos a ver si hay alguien y si no hay nadie, aterrizamos, ¿vale? Ni siquiera necesitáramos los controladores, pero, curiosamente, aquí hay todo lo que necesitamos, la Guardia Civil, para controlar el acceso y la torre de control a nuestra disposición. Con lo cual, en principio, la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué no podéis volar? Bueno, pues yo tampoco sé dar la respuesta, porque no nos deja, literalmente. El Aeroclub Veracruz Alfaro nace en el año 1950. 1953. Lo funda, precisamente, Heraclio Alfaro, que es familia de los Fournier, Alfaro, la familia de la empresa de los naipes de toda la vida de Vitoria. Este fue un hombre muy inquieto por la aviación desde sus inicios. Fue ingeniero aeronáutico, fue catedrático en la Escuela de Ingeniería de Massachusetts, que es uno de los institutos más prestigiosos del mundo, en este sentido, y, bueno, hizo una serie de inventos para la aviación fundamentales. Y, realmente, es una persona bastante desconocida para la mayoría de los vitorianos y, para nosotros, uno de los personajes más ilustres y de los que estar orgulloso. Y, bueno, pues regresa a Vitoria de Estados Unidos y, en el año 1953, funda el Aeroclub para unir a toda esa gente que tenía la misma pasión. Y, bueno, pues desde entonces estamos aquí, somos uno de los aeroclubes más antiguos y con más historia de España. ¿Cuántos socios tenéis ahora mismo? Pues ahora mismo 43 socios. Y bajando, porque, claro, evidentemente, un aeroclub... Retrotrae a la gente, ¿no? Evidentemente, no tanto por las bajas, que también las ha habido, la crisis no ha ayudado, porque volar no es barato, sobre todo porque no se puede, digamos, como no podemos tener la escuela de pilotos abierta, pues digamos que no tenemos capacidad de cubrir las bajas, ¿no? No tenemos esa capacidad de renovación de los socios. Siempre ha habido bajas de socios, toda la vida, pero yo te puedo decir que el año que yo me saqué la licencia de piloto fuimos una promoción de 10 pilotos. Ha habido años que han salido de esta escuela 10 pilotos. Sí, sí, que es un número ya considerable también. Claro, eso también conviene recalcar, porque a veces parecemos, estamos saliendo últimamente mucho en la prensa y parecemos una panda de niños mimados que nos gusta volar y tal. Bueno, además hay que recordar que esto es una escuela de pilotos. Claro. En Victoria hay muchos pilotos comerciales volando en líneas aéreas y que se han formado en este aeroclub. Explícanos un poquito los diferentes aviones que estamos viendo aquí, en el que estamos manteniendo esta conversación. ¿Es el que usáis para volar? Correcto. Pero luego tenéis varios, voy a denominarlos exclusivos. Uno, en el que me has comentado antes de comenzar la charla, que el propio Heráclas Faro voló. Otro, de aviación deportiva, lo más deportivo que se pueda hablar. A mí se me llaman a la cabeza los juegos Red Bull, que se dice, pues bueno, yo creo que puede participar o ha participado. No, no, bueno, tanto como eso no. Pero es un avión acrobático, efectivamente, tenemos en el que es que pertenece a un socio. Ha habido en su momento, llegó a haber hasta tres aviones acrobáticos aquí en el club, pero claro, con estas condiciones, evidentemente, se los han tenido que llevar. Ahora nos queda este, es un Yak-52, es un avión ruso, que ha sido un avión entrenador de la mayoría de los pilotos del ejército ruso, y que ahora mismo, bueno, pues está en vuelo, y su propietario hace vuelo acrobático, ha llegado a participar en competiciones, ahora evidentemente lo de entrenar lo tiene complicado. Está difícil. Explícanos más cosas, ese avión en el que estuvo montado Herácleo Alfaro. Bueno, pues estamos hablando de un avión Auster, es un avión histórico, es un avión de esos aviones que participaron en la Segunda Guerra Mundial, nada menos, y es un avión que perteneció al aeroclub, que en su día lo cedió el ejército del aire al aeroclub de Vitoria. En ese avión ha volado Herácleo Alfaro, y estuvo muchos años en vuelo, y luego desapareció, pues alguien lo compró, de estas historias, y curiosamente, pues el anterior presidente, Pedro Grospe, lo localizó en un local en Alsaso, allí entre muebles y allí medio achatarrado, y claro, vimos que eso tenía que volver a ser nuestro como fuera. Lo compramos, pero evidentemente ahora está en proceso de restaurarse, tal y como está, no está en vuelo, evidentemente, haría falta mucho dinero, mucho dinero para ponerlo a vuelo, pero no perdemos la esperanza, estamos seguros que tarde o temprano ese avión volverá a volar en el aeroclub. ¿Y los otros cuatro aviones que tenemos por aquí, que estamos viendo también imágenes? Pues bueno, pues tenemos aquí un avión Piper, y luego el resto de los aviones, quitando el avión acrobático, son Cessnas, la Cessna 172 de cuatro plazas, y tenemos dos Cessnas 152 y Cessna 150, que son casi iguales, de dos plazas, esos dos son también privados, son de socios, y bueno, pues ya veis, de una forma u otra, pues tenemos seis aviones vínculos con el aeroclub ahora mismo. La Piper que os he comentado en primer lugar, está ahora mismo fuera de servicio, pues porque evidentemente con este horario no nos podemos permitir el lujo de tener más de un avión en vuelo, aunque hemos llegado a tener hasta tres. Es el avión con el que la mayoría de los socios del aeroclub hemos aprendido a hablar, le tenemos muchísimo cariño, pero ahora mismo lo tenemos parado porque no podemos permitirnos. ¿De dónde te viene a ti la pasión por volar? Yo diría que desde que nací, porque esto normalmente además se hereda. Mi padre ya en su día era muy eficaz en la aviación, aunque nunca se pudo permitir volar. Ya se fue voluntario en los años 40 y muchos al Ejército del Aire, por lo menos para oler a gasolina de avión. Y yo es que desde que empecé a entender el lenguaje ya empecé a oír hablar de aviones. Mi padre tenía montones de revistas de aviación y digamos que es que lo he vivido desde que nací. Es algo que los hombres siempre han añorado, se suele decir, en las películas veías a los pájaros volando y a partir de ahí pues empezó un poquito... Yo creo que no hay nadie al que no le apasione volar. Bueno, hay mucha gente que tiene miedo. Esto es lo que iba a explicar. Quiero decir que yo creo que a la gente que no le gusta volar es porque le da miedo. Es el único condicionante. Y de hecho nuestra afición si se tuviera miedo, si pensáramos el riesgo que corremos, que es mucho menos de lo que la gente se cree, muchísimo menos, pues no volaríamos. La verdad es que no, tenemos miedo, nos encanta y vivimos casi casi para esto. Decimos que somos aerotrastornados. Cualquier cosa que vuela nos parece preciosa. ¿Qué sensación le aporta a ti el volar? Luego ya, bueno, vamos a ir viendo también con Pedro Fernández, vamos a volar, tanto mi compañera Miriam como un presente aquí, vamos a notar esa sensación, ¿no? De lo que es volar, el vuelo deportivo en una avioneta, y que se me entienda lo de la palabra avioneta, por aquello de que no es un gran avión. Creo que hemos volado todos. Está bien dicho. Hay quien le prefiere llamarle avión, pero realmente lo de avioneta es lo que entendemos todos. Bueno, pues volar, como te lo diría yo, si te lo describe alguien al que le apasiona volar, pues seguramente me van a tachar exagerado, ¿no? Yo diría que siempre que estamos abajo estamos deseando estar ahí arriba, ¿no? Y sobre todo yo siento como una sensación de libertad absoluta, ¿no? Casi casi es el único medio en el que además de ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y bueno, hacia atrás, ¿no? Podemos ir hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y vemos aquí, podemos ir ahí y en línea recta, ¿no? Claro. Y es una sensación, pues, maravillosa, muy difícil de describir si no se vive, ¿eh? Y, bueno, y luego también, pues normalmente a los que nos gusta volar, pues también nos gusta las alturas, ¿no? Ver el paisaje desde arriba, ¿no? Entonces... Otro punto de vista, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Además de, ya a pie de calle, nuestra ciudad y nuestra provincia es maravillosa, pues desde el aire tiene que ser espectacular. Sí, y completamente distinto y al principio desorienta, ¿no? Cuando subes el primer día ahí arriba, la verdad es que estás en tu propia tierra y, joder, y no sabes dónde estás, ¿no? Entonces, por ahí está Vitoria. No, no, está allí. Y bueno, pues, y ahora, bueno, con el tiempo te acostumbras, ¿no? La verdad es que es una sensación indescriptible para nosotros. Es... Hay que subir y hay que animarse. Hay que vivirlo, hay que vivirlo, como se suele decir. Entrando ya en terreno pantanoso, en terreno difícil de explicar, como bien lo hemos dicho al comienzo de la charla, ¿qué relación tenéis ahora mismo con AENA? Bueno, que le pagamos religiosamente todos los meses el alquiler de este hangar en el que estamos. Esa es, bueno, pues una buena relación. Bueno, ni buena ni mala. Estamos en contacto permanente y la verdad es que tenemos esperanzas de que esto cambie. Lo ha dicho incluso la ministra, o sea, ya no AENA, sino la ministra que está por encima. En cualquier caso, y perdona que te corte, la ministra también se comprometió con ese real decreto a que a partir del mes de abril del año pasado podíais volar en, no sé si va a traerme a decirme, en cualquier horario, si no me equivoco. Bueno. Pero no se ha llevado efecto. Sí. La historia es que en abril del 2013, con posterioridad al cierre diurno del aeropuerto, diurno y cierre el fin de semana. No olvidemos eso, el fin de semana ni diurno ni nocturno. El aeropuerto está cerrado a las 24 horas y es precisamente coincide con el mayor número de horas potenciales del aeroclub. Entonces, con fecha abril del 2013, no, perdón, abril del 2014, se publicó ese real decreto tan cacareado que esperábamos con ansiedad, en el que supuestamente se nos iba a permitir volar en lo que AENA llama horario de uso restringido. Que el aeropuerto está, digamos, abierto para el uso de la aviación deportiva. Porque, en principio, es de suponer que la aviación deportiva no tiene los requerimientos de personal que requiere la aviación comercial. Bien. Ya digo, lo esperábamos con ansiedad y, al final, esa fecha llegó y, pues, bueno, llegó, pasó y se quedó. Y así seguimos. El centro de la discordia es que, según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, que es quien regula el uso de los aeropuertos desde el punto de vista de la seguridad, bueno, pues, AESA dice que en un aeropuerto, aunque sea en horario de uso restringido, debe haber, como mínimo, un bombero. Claro. Claro, ya lo estamos complicando. Entonces, ya, porque lo que iba a ser gratis, digo, no, no, si es que nosotros estamos pidiendo volar y que a AENA no le cueste un duro, que a los ciudadanos no les cueste un duro. Nosotros entendemos de que la gente diga, joder, pero bueno, el aeroclub, si son 43 personas. No, no, estamos pidiendo que este aeropuerto se pueda hacer un uso restringido del aeropuerto para todos aquellos que no necesitamos absolutamente nada para volar, solo una pista que ahí está, ¿no? Y los controladores que hemos dicho que están durante el día. Efectivamente, no olvidemos que los controladores incluso están ahí las 24 horas del día. Entonces, pues, seguimos sin entender lo mismo de antes, ¿no? Lo de la necesidad del bombero, pues, nosotros no lo vemos, ¿eh? Y no queremos que AENA gaste dinero con nosotros y no lo requerimos. Y estáis tratando de poner todas las facilidades posibles y al final ponen zancadillas, que es lo que... Bueno, en el mientras tanto, pues, nos sorprendieron las declaraciones de la ministra de Fomento en el sentido de que Vitoria se iba a abrir en uso restringido todos los días de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, pues, también como lo del Real Decreto, ya hace más de un mes que lo dijo y nadie sabe nada. Bueno, pues, esperemos que, hombre, entendemos que la ministra no habla por hablar y entendemos que sabemos que hay algún movimiento y, bueno, pues, mantenemos la esperanza de que esto cambie algún día. Porque lo necesitamos. Esperemos que sea así. Para ir concluyendo, Eduardo, actividades que realiza el Aeroclub. Cuéntanos. Bueno, pues, mira, el Aeroclub, aparte de ser un tema de 4 piraos a los que nos gusta volar, bueno, pues, ha hecho un montón de actividades. Bueno, aquí hemos hecho saltos en paracaidismo que muchos vitorianos conocen. Hemos llevado a volar a gente variopinta. Hemos llevado a gente mayor en colaboración con la Fundación Las Cuatro Torres que es una gozada llevar a un abuelo de 85 niños a volar y la verdad es que disfrutan, bajan con la sonrisa puesta durante, yo creo que les alarga la vida. Hemos llevado a niños enfermos de cáncer en colaboración con una asociación de padres en este sentido. Hemos hecho cada año, muchos vitorianos lo recuerdan también, el recibimiento a los Reyes Magos que llegaron a venir el último año, pues, yo, como 2.000 niños, una barbaridad, ¿no? Y, bueno, y sobre todo yo quiero volver a incidir en el tema de la escuela. Es uno de los objetivos primordiales. Efectivamente, o sea, es algo por lo que podemos sacar la cara, es decir, ya no se trata tanto de poder hacer nuestro hobby, el hobby que nos apasiona que es volar, sino que además ahora mismo la escuela de pilotos la tenemos cerrada. Y no la necesitamos solo nosotros, la necesita todo el mundo, todos necesitamos pilotos y de Vitoria ahora es muy difícil que salgan pilotos. Pues ya tenemos todo preparado para hacer nuestro autismo de vuelo aquí con el Aeroclub de Vitoria Heraclio Alfaro y vamos a estar con Pedro Fernández de Retana, que ya tengo a nuestro lado, el instructor de vuelo. Muy buenas, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué hemos tenido que preparar antes de salir a volar? Bueno, esto exige un protocolo previamente, lo que hemos hecho, lo que he hecho yo en este caso, ha sido formalizar el plan de vuelo, se realiza en la oficina de tráfico, es obligatorio antes de iniciar un vuelo cumplimentar el plan, en él indicamos la hora de salida, el aeropuerto de salida, el aeropuerto de llegada, los alternativos, la autonomía, las personas que vamos a bordo, la ruta que vamos a seguir, etcétera, las características de la aeronave y una vez que ese plan de vuelo ya entra en el sistema operativo de navegación aérea, a partir de la hora de salida ya contactaremos con la torre de control y podremos iniciar lo que se denomina el proceso propio del vuelo. Vamos a ir viéndolo con nuestras dos cámaras, con nuestra cámara GoPro que vamos a llevar dentro del avión durante el vuelo y también Miriam va a ir con nosotros en esta ocasión en el vuelo grabando desde la asiento de atrás grabando un poquito el paisaje y cuéntanos el recorrido que vamos a hacer, que vamos a ir viéndolo en imagen. Bueno, va a ser un recorrido muy sencillo, este aeroclub, vamos concretamente en mi caso, al ser instructor debido a los recortes horarios que nos ha marcado AENA desde hace un par de años nos ha limitado muchísimo lo que es la enseñanza, hemos tenido que suprimir los cursos de piloto privado y prácticamente el 80% de los vuelos que hago son nocturnos, es decir, de noche. Hoy vamos a despegar al filo de las 9 y 35 hora local, siempre en aviación hablamos con horas Z, es decir, con la hora UTC, a las 19 y 35 UTC, según marca el plan de vuelo, despegaremos, iremos hacia la zona, pues no lo sé, si quieres vamos hacia Algorbea, veremos como poco a poco va anocheciendo y el sol se va poniendo por el oeste y luego ya prácticamente al anochecer realizaremos una serie de vueltas sobre la vertical de Vitoria esperando ya que la luz haya desaparecido completamente y aterrizaremos ya con noche completamente cerrada. Pues perfecto, Pedro, si te parece ya pocos minutos nos quedan para montarnos en el avión y para que nos vayas indicando un poquito cómo es ese panel de control y un montón de cosas más durante el vuelo. Sí, bueno, este avión es uno de los aviones que tenemos nosotros en propiedad, tenemos tres aviones en propiedad, es una Cessna 172 de fabricación americana con un motor de 160 caballos, es un avión muy noble, es un avión, una avioneta que lleva fabricándose desde mediados de los años 50, todavía está en cadena de producción, son miles los que ha fabricado Cessna en su fábrica de Wichita, lo que certifica la fiabilidad de este aparato. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti. Pues estamos ya dentro del avión, Pedro, este panel de mandos, cuéntanos, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, es un panel de mandos de un avión monomotor, es bastante sencillo porque todos los aviones es como los coches, están estandarizados, lo que son las distribuciones de los controles. Vale, primero vemos aquí lo que es el control de alabeo, si vamos a girando el mando, nosotros se llama popularmente cuernos hacia la derecha, el avión a la B hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la izquierda, si tiramos hacia nosotros levanta el morro, si bajamos, baja el morro, no tiene más secretos. Lo que es la dirección del avión tanto sobre su eje vertical como en tierra se lleva con los pedales, tenemos un pedal para el pie derecho donde está distribuido en la parte superior lo que es el freno, freno direccional para la rueda derecha, si pisamos el pedal derecho, también el timón de dirección hace que el avión sobre su eje vertical gire hacia la derecha y viceversa con el izquierdo tenemos dos frenos como los tractores que llevan frenos independientes para cada rueda. Esto es el altímetro, el altímetro viene graduado en pies, un metro son tres pies, nosotros siempre volamos en altitudes respecto a nivel del mar, ahora nos indica la altitud en la que está el aeropuerto, el aeropuerto de Fronda que son 1683 pies, nunca se vuela en altura, nunca la altura que nosotros utilizamos es respecto al suelo sino es altitud respecto a nivel del mar, esto es muy importante, la brújula que se cala con el giro direccional que es otro giróscopo nos indica el rumbo, esto es un bariómetro que nos dice en centenares de pies si subimos o bajamos, sistemas de navegación, BOR y LS, BOR, esto es un ADF que nos sirve para guiarnos por el aire, hay una serie de balizas y radiofaros que marcan lo que son las aerovías, etcétera, y también sirven para que podamos nosotros luego poder realizar una navegación y no perdernos. Las revoluciones del motor, graduadas en máximo hasta 2600, es un motor de cuatro cilindros de gran compresión y gran cubicaje por lo cual su máxima potencia la da a muy pocas revoluciones en comparación por ejemplo con un coche máxima potencia en despegue son 2500 vueltas y esto ya es el sistema de comunicaciones, dos equipos de radio, dos sistemas de navegación, un sistema de ADF que esto es un gonio, aquí sintonizamos una radio de ayuda y nos dice esta aguja dónde está esa radio de ayuda y esto es el transponder, nos da a la torre control un código y una vez que nosotros coloquemos aquí el código nos ven nuestra posición y también a la altitud a la que estamos volando en las pantallas radar, el mando de gases, en definitiva es el acelerador, la mezcla que nos marca la relación que entra en los cilindros de aire y combustible, la calefacción de carburador que se da para que no se forme hielo en el carburador, un compensador, este es el mando de los flash, que los flash sirven para aumentar la sustentación para aterrizar en menos metros y también poder despegar en menos metros, indicadores de combustible, presión de aceite, temperatura de aceite, amperímetro y tú tienes duplicado por ejemplo el altímetro, no creo que se me olvide nada. Pues ya tenemos todo claro, si te parece Miriam, nos vamos. Pedro, a los mandos, arrancamos esto ya. ¡Gracias! 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 Bueno, pues mira, en todos nuestros aviones tenemos nuestras coordenadas, pero sobre todo yo recomiendo a la gente que nos siga en la web del aeroclub, www.aeroclubvitoria.net y también tenemos una bonita página en Facebook donde, bueno, pues admitimos amigos, tenemos ya muchos, nos gustaría tener más y en la web, a través de nuestra web se puede contactar con nosotros. Me gustaría poder añadir, si me lo permites, que como solemos decir Dios aprieta pero no ahoga, recientemente hemos comenzado una nueva actividad que nos permite por lo menos sanear nuestras cuentas, que es nuestra escuela de drones. Está muy de moda lo del tema de drones y hay que tener licencia de piloto. Bueno, licencia de, efectivamente, bueno, pues la única escuela de Vitoria donde se puede obtener la licencia de piloto de drone es nuestra escuela. No podemos volar, pero bueno, de momento podemos formar pilotos de drones. Pues no me cabe la menor duda que va a picar el gusaneo a más de uno porque está muy de moda lo del tema drones, sí que luego sé que es complicado que tienes que pedir diferentes permisos si es suelo agrario, si es suelo urbano, no lo puedes volar cuando quieras, entre comillas. Está bastante restringido también. Está restringido pero la verdad es que las posibilidades son infinitas. Las posibilidades son infinitas y bueno, pues la verdad es que ya organizamos en su día el primer curso con un éxito arrollador. O sea, tuvimos 20 alumnos y porque a esa no nos permite tener a más y vamos a continuar. ¿Para cuándo el segundo curso? Bueno, pues mira, hemos llegado a un acuerdo con Eguivide, el antiguo Jesús Obrero en Vitoria para dar los cursos digamos en coordinación con ellos. Nosotros ponemos nuestros conocimientos y ellos ponen sus medios y bueno, pues pretendemos sacar el siguiente curso en octubre. Como digo, el que esté interesado pues bueno, daremos punto y mejor apuntarse ahora que como acabas de decir las plazas se van agotando, se llega hasta 20 y cuando te quieres apuntar dices, no, es que ya hay 25. Esto es, esto es, esto es. Entonces cuanto antes. Pues te agradezco un montón que nos hayas abierto las puertas de este Aeroclub que es nuestra casa. Claro, que hayamos podido volar y que pues bueno, hayamos disfrutado, no me cabe la menor duda y luego daremos buena cuenta de ello y haber conocido, habernos acercado un poquito más a vuestro mundo que me parece un mundo apasionante y las sensaciones de volar pues son algo indescriptible y hay que decirlo así. Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias Eduardo. A vosotros. Y a todos ustedes que se animen, que se apunden a esos cursos de drones en el mes de octubre pero vayan informándose ya en el Gbide en la página web www.aeroclubvitoria.net Apúntense ahí porque lo van a disfrutar y oye mira es un deporte que está muy de moda todo este tema de drones pero hacen falta esos conocimientos de verdaderos profesionales como es en este caso Eduardo Zapateria presidente del club. ¡Gracias! ¡Gracias!